¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 La izquierda y la derecha te muevan en esa dirección. En el momento de saltar, rápidamente mueva la Wii Remote hacia adelante para hacer un saltamiento. Creo que fue de los pocos juegos de Sonic que dejé a medias. No pude, estaba muy difícil de controlar. Lo dejé a medias, no lo acabé. No me acuerdo si llegué con el último jefe y dije, nah, está horrible este juego. Vean, ni siquiera me dieron una medalla porque soy súper lento, qué asco. Y ya, no lo acabé, no lo acabé para nada. Entonces lo dejé así por años, por años. Creo que sí lo jugué luego, luego que lo conseguí en el 2006. Pero no, no lo llegué con el último jefe. Dije, no, no quiero más. Y no estoy leyendo qué chingados tengo que hacer. No huella este proceso. Whoa. Hear ! Whoa. Whoa. Wora. ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No leí las putas instrucciones de nuevo, vale madres! ¡Presiona el 1 para frenar! ¡Presiona el 1 para frenar! A lo que digo, sorry, no frena. ¡No, pendejo! Ok, también se debe de frenar ahí. ¡Presiona el 1 para frenar! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, mierda! No sé qué espera de mí esto. ¡Ahhh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! No hay necesidad. ¿Aquí está? Sonic, por fin te encuentro, pedacito de furro parlante. ¡Wow! ¡Casi me corta el pipi! Pues a mí me quitan las palabras de lo guapo que está. ¡Tú debes de ser la sabandija que quiere darle un besito en la boca! ¡No sabes algo! ¡Wow! 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 ¡Yo no soy furro! ¡Yo no soy furro! ¡Yo soy el que se arreglará por el pez! Sí, bueno, si vas a hacer eso, ¿puedes al menos esperar hasta que esté terminado de leerlo primero? ¡No me spoilees! Es Ganondorf, ¿sí, verdad? Si se parece a Ganondorf. Ya tienes mis siete anillos mundiales, ¿verdad, perrito? ¿Estás hablando de eso? ¿Estás hablando de eso? Te dije que esas cosas aún no existen. Y incluso si lo hicieran, nunca les daría a ti. ¡Oh! ¿No sabrías, no sabrías? ¡No sabrías! ¡No sabrías! ¡No sabrías! ¡No sabrías! ¡Eres interesante! ¿Estás escuchando? ¡Bienvene los 7 mundos mundiales antes de que el arro de fuego se extingue! ¡O te voy a matar, Edison! ¡Wow! ¡Yo solo vine de vacaciones! ¡No! ¡King Shariar! ¡Es mi rey favorito! ¡Yo soy el protagonista de esta historia! ¡No ese Gordín Flan! Me imagino que es gordo, la verdad, tal vez no, tal vez es un rey flaco, un rey musculoso. No creo. Por cuestiones de que queremos avanzar, pues no vamos a hacer más tutorial y vamos a seguir. Ya recordaré con la marcha. ¡Wow! ¡Go! Este nivel lo jugué en un EGS en el 2005... ¿2006? No me acuerdo. Porque... Bueno, en el EGS que fue donde ya estaba Skywars... No... No me acuerdo. Pero si lo jugué en un EGS donde ya estaba el Wii. Y este... Si buscan así trailers de... Sonic at the Secret Rings... Ahorita eso no sirve para nada. Trailer de... Sonic at the Secret Rings... ¡Oh! 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 Bueno, este era el primer nivel que... ¡Ah! No, este no fue el primer nivel... ¡Oh! 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 Olvide como frenar... Me asusté... ¡Oh! 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 Y bueno... El juego no es tan malo... De hecho... Si lo investigan... Este... Ganó muchos... O sea... Es... Por lo menos mejor que Sonic the Hedgehog 2006... Que fue su... Propia competencia... Porque ese fue el que salió para... 360 Playstation 3... Si es mucho mejor que esos dos juegos... Si... O sea... Se ve que este sí... Lo terminaron... Se podría decir... Mientras que... 2006... Se siente incompleto... Madness... Madness... Si la música está chida... ¡Ay, wey! Bueno, pero... En el juego de Sonic no hay música chida, ¿verdad? Tal vez en... No... No, en todos los juegos... No puedo pensar en uno de Sonic donde no haya música chida... Post... Dreamcast, obviamente... Ay, wey... Ay, que haces... Ah, que pendejo... ¿Cómo no le hago para pegarle a ese pendejo? No... 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 porque es como ¡Esta es la verdadera velocidad! Pero ahorita pues todavía estoy meco y todavía no voy tan rápido. Listo. Ahí está Dr. Eggman. ¡Hijo de perra! ¡Te voy a matar! Te juro que si te veía de nuevo te iba a matar. Char-Yard, rey de esta tierra. Eggman, ¿qué te vas a hacer esta vez? Sonic, espera. ¡Estás haciendo un error! ¡No, tú estás cometiendo terror al ponerte enfrente de él! ¡Te voy a matar a ti también! Que Sonic fuera así súper intenso. ¡Seguro están acostándose los dos! ¡Voy a matarlos! ¡Oh, eso es correcto! Déjame explicarlo. Cuando los espíritus evils aparecieron de noviembre, ¡Hijo de perra! ¡amtar a los espíritus! ¡Cornero! ¡Wow, Eggman! ¡Double! ¡No! Ah, fuck. Ah, creo que morí. ¡Bado! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aaaaaaah! ¿Qué es eso? ¿Qué era esa llama? Qué raro. Porque... Tienes que ir con cuidadito, mi rey. ¡Tranquilo! ¡Calma, Sonic! ¡Ay! ¡Los harrones! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Pack it up! ¡Pack it up! ¡Pack it up! ¡Woo! ¡Pfff! Estuvo muy cerca, ¿eh? Estuve andada de golpear ese jarrón. O sea, la nariz de Sonic le hizo si el jarrón le hizo... ¡Pero sale Tails! ¡Oh, gracias! ¡Creí que no lo contaba! ¡¿Tú también estás así?! ¡Tales! Escúrbame, pero yo soy... ¡Alibaba! ¡Ah! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Ok, rompe cinco jarrones. Vamos a ver... ¡Vamos! ¡Pack it up! Vamos al Cargol de Todos ¡Vamos! ¡Pack it up! Me está gustando, ¿eh? No recordaba lo padre que podía estar. Ya la cagué. Ok. ¡Conseguimos el gran paso hacia atrás! ¿Por qué lo dejé? ¿Será porque tenía novia y tomé malas decisiones de mi vida? ¡Más matada! ¡Suscríbete al canal! No sé para qué sirven esas monedas de fuego o algo así, para tener que investigar. ¡Suscríbete al canal! Encontremos el anillo en el interior de Sonic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.